Música Amigos televidentes, buenos días El matutino como siempre trayendo a todos ustedes a través de la magia de la televisión a las grandes estrellas de los deportes Hoy en el City Field nos encontramos con el hijo de Manhattan nuestro Pedrito Álvarez que ahora pertenece a la organización de los Piratas de Peaceful y que de verdad es un placer para nosotros ver cómo sacas la pelota tan fácilmente Bienvenido Pedro Muchas gracias ¿Cómo te sientes jugando aquí en Nueva York, en tu ciudad? Me siento muy bien, cada vez que vengo me siento cómodo, me siento bien viendo mi familia, todos mis amigos, mis amistades y para mí es un gran honor poder venir aquí y jugar en mi patio Soy tu amigo desde pequeño siempre te veía jugando béisbol en Inwood con las pequeñas ligas desde pequeño siempre demostraste que tenía mucho talento no solamente como atleta, sino como persona vimos cómo rechazaste ese bono grandioso de mucho dinero que te ofreció el equipo de Boston decidiste estudiar primero, graduarte estos muchachos que están viendo la televisión ahora ¿qué tú le dices a ellos? No, que esta cuestión del deporte no es nada seguro mañana puede pasar cualquier cosa y uno no puede pensar así siempre pero lo estudio es lo único que es seguro cuando se acabe esta carrera, por larga que sea uno no juega más de 15, 16 años y es una carrera muy larga y después ahí que falta vida y el que no tiene estudios, que no tiene una base educacional no puede avanzar, no puede progresar Los dominicanos allá en la isla quieren verte jugar pelota tiene muchos fanáticos allá en República Dominicana ¿en el futuro hay posibilidades de que Pedro Álvarez esté vistiendo la camisa amarilla de las Águilas Ibaeñas? Bueno, para mí sería un gran honor y un placer jugar en mi país alante de mi familia que no me puede ver en vivo aquí pero es una cuestión de, como dije antes de que se alineen las estrellas la organización aquí tiene que darme permiso y si ellos creen que es lo más beneficial para mí entonces, sí, pero primeramente la decisión está en la mano de la organización Pedro, sabemos que tiene que regresar al terreno pero tenemos que tocar este punto el bateo de Pedro Álvarez en los últimos días ha mermado un poco aunque la fuerza sigue ahí conectaste un cuadrangular enorme en el partido de ayer ayer ante los metropolitanos ¿estás trabajando más con el contacto o sigue siendo un power hitter? Bueno, yo siempre quiero ser un bateador de poder y de averaje y eso nunca va a cambiar de que los números no están donde yo quiera eso es parte de la pelota y este deporte y la vida te dan muchas pruebas y hay que seguir luchando seguir echando para adelante y eso es lo que trato de hacer cada día Perfecto Los Piratas de Peaceful en la central están jugando bien están a escasos tres juegos y medio el equipo ¿cómo se llevan ustedes aquí dentro de la cueva? ¿tienen a Marte? ¿muchos muchachos latinoamericanos aquí? Bueno, nosotros somos 25 hermanos nos llevamos todo bien en compañeros y en coche y nada nos encanta jugar al lado de cada uno y esa armonía esa química que hay entre el equipo es lo que nos ayuda a seguir echando para adelante y seguir ganando el juego Te deseamos lo mejor así como está mejorando su idioma está hablando muy bien el español también deseamos que tu bate siga explotando esperamos que esta noche conecte un cuadrangular enorme para seguir sumando de verdad muchísima buena vibra para ti aquí en Nueva York te queremos muchísimo chao, chao esas cámaras son para ti los amigos dile un último adiós no, muchas gracias el español mío nunca ha sido malo pero está mejorando más ahora no, la educación está mejor no, muchas gracias gracias por todo el apoyo y sigan empujándome que siempre agradezco todo el apoyo y todo el amor que me da mi gente aquí Pedro Álvarez y Gabriel Balcácer les acompañamos continúen con el programa ¡Gracias!